Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de PullDroid y hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido pues bastante, por no decir demasiado y es de si van a actualizar o no los modelos de Motorola el Moto E4 Plus y el Moto G4 Play que es, bueno, pues los dos modelos más vendidos, tanto de este año como del año pasado. Así que vamos a debatir, discutir, coger ideas de sitios a ver si realmente van a actualizar o no y en el caso de que no lo hagan, ¿qué días tienes para siempre tener el dispositivo actualizado a la última versión? Dicho esto, comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo, decirte que me puedes seguir en Twitter arrobaPullDroid, estará apareciendo por aquí porque es donde más novedades publico por ejemplo, la semana pasada publiqué la fecha de cuando iban a actualizar los Moto G5 a diferencia del vídeo y subo correcciones y cosas interesantes que en general, pues pueden ayudarte e informarte más, ya que no todo puede hacer un vídeo así que dicho esto, sígueme en Twitter y ahora sí, vamos con el vídeo. Y bueno, comenzamos con el vídeo y antes de nada antes de nada deciros que no solo es el G4 Play de lo que vamos a hablar, también el G4 normal que ya veis que no va a actualizar a Oreo, al menos oficialmente pero es muy simple conseguir esta actualización ya lo veremos, pero ahora sí vamos a empezar hablando del Motorola Moto E4 Plus un dispositivo muy vendido este año, ¿vale? De hecho yo lo he recomendado personalmente y familiares míos se han comprado este teléfono y Motorola CD lo sacó en septiembre más o menos, ahora mismo no lo tengo ni idea pero lo sacó más o menos entre septiembre y octubre a la par de los Moto G5S y G5S Plus así que deberían actualizarlo pero ¿qué pasa? Que en el The Official Motorola Blog que es donde Motorola publica las novedades oficiales pone que este dispositivo no va a actualizar y si nos vamos a la garantía de actualizaciones de Motorola que tiene su página web tampoco nos pone que va a seguir recibiendo parches de seguridad pero que no va a actualizar a Android Oreo así que esto es un problema pero dije, hostia, es un dispositivo nuevo tiene capacidad de sobra vale que el procesador es un MediaTek pero es un teléfono que está bien no es tampoco un Gamma G ni un Gamma X pero oye, está bastante bien además es la versión Plus y cuesta casi 180 dólares así que lo estuve preguntando por ahí estuve leyendo muchas cosas y en general Motorola está pensando si actualizarlo o no en el caso es muy probable que la acabe actualizándolo tal y como hizo con el G4 Plus muy probable y lo hará más o menos en junio eso sí, tenéis para presionar más a Motorola vamos a hacer esto de hecho voy a tuitear ahora mismo vale, esto todo en directo voy a tuitear arroba Motorola hashtag update E4 Plus aquí lo tenéis, vale no sé si se ve es un tuit mío os voy a dejar por la pantalla y simplemente id a Twitter todos los que tengáis Twitter para presionar a Motorola y poner arroba moto después arroba Motorola el país que seas y el hashtag de update E4 Plus si tenéis un E4 Plus y si no pues también podéis hacerlo para ayudar a los que tienen un E4 Plus entonces de esta manera pues Motorola le llegará la notificación de mucha gente poniendo update E4 Plus y dirán eh, mucha gente quiere esto así que se lo pensarán un poco más también os digo que están a punto de decirlo así que con esto mucho más la podemos presionar también deciros que si aquí pues me mencionáis a mí vale al final arroba Polret bueno pues si os daré me gustas y retweets para que llegue que llegue más veces a Motorola ya sabéis que un retweet es como si lo tuiteases dos veces y perdonadme que esté hablando rápido pero es que este vídeo es vídeo denso y no puedo hacer que dure un mil años vale así que ya sabéis arroba moto arroba Motorola Argentina México España lo que sea y hashtag update E4 Plus para que se den cuenta de que hay mucha gente que quiere esta actualización y tampoco les va a costar demasiado desarrollarla ya que es Android puro así que dicho esto el E4 Plus no solo esto sino que si finalmente por una casualidad Motorola no actualizaste este dispositivo por si esto no funcionase o cualquier cosa no funcionase siempre podríamos instalar una ROM la de LineageOS que el LineageOS 15 está nada de salir y va la ROM de Android Oreo y va a dar soporte al Moto E4 y al E4 Plus o sea a los dos en este caso a los dos así que podemos instalar Android Oreo funcional completamente bien incluso más rápido irá mejor que el de Motorola pero eso si no actualiza vale finalmente y bueno ya cerramos aquí con el Moto E4 Plus deciros que si tenéis un E4 normal no ese ya sí que seguro que no lo van a actualizar no entiendo por qué pero ya no lo van a actualizar casi seguro pero siempre podrás instalar las ROMs que si este vídeo tiene mucho apoyo vale ya os haré un tutorial conseguir un E4 no me cuesta nada y instalemos una ROM para que vosotros veáis cómo se hace y bueno vamos ya al siguiente dispositivo el Motorola Moto G4 Play uno de los dispositivos más vendidos de 2016 que se presentó en el Mobile World Congress 16 junto al G4 y al G4 Plus un dispositivo que a mí al principio me parecía una basura porque no era potente la pantalla era mala pero resulta que tiene un rendimiento muy muy bueno y mucha gente lo compró y tal y como os dice hace unos cuantos meses voy a seguir dando soporte de vídeos para el Moto G4 Plus G4 Play que no tengo no tengo tengo el Plus así que nada este es un vídeo más de soporte y vamos a averiguar si podremos actualizarlo a Android Oreo así que vamos a hacer lo mismo deciros que Motorola no está barajando en actualizar el dispositivo o sea que es casi imposible que lo actualice de forma oficial pero siempre podemos hacer lo que hemos hecho antes con el L4 nos vamos a Twitter y vamos a poner arroba moto arroba moto hola tu país y después pones hashtag ubdate ubdate G4 Play voy a ponerlo también voy a dejar la captura espera arroba moto hashtag ubdate G4 Play voy a tuitearlo y os dejaré también los tweets en la descripción para que les deis retweets o volváis a tuitear con estos hashtags aquí tenéis el de UTAG G4 Play y con esto pues presionamos un poquito más a Motorola para que se lo piense más es decir tampoco somos un millón de personas en este canal si fuésemos un canal más grande pues sí podríamos hacer algo pero yo creo que más o menos con que lo hagan unas 200 personas más de habla hispana yo creo que se van a dar bastante cuenta así que ponen el hashtag aún así nos garantizo que actúe en el G4 Play pero esto no implica que no puedas conseguir Android Oreo en tu teléfono y de hecho ya tengo un vídeo en el canal enseñando a cómo instalar Android Oreo en tu G4 Play no es estable vale chicos pero si no queréis probar ese vídeo porque creo que no funcionaba la cámara y los datos iban un poco mal pues tenéis que os esperáis a la salida del Neijon del Neijos 15 como en la anterior que también va a dar soporte al Moto G4 Play y con eso pues ya vais a tener Android Oreo que funciona perfectamente también cuando salga el Neijos 15 también os voy a enseñar a instalarlo en el G4 Play en el de Water Plus y en todos los dispositivos que me pidáis y si os ha surgido alguna duda puedes comentar que en la descripción yo intentaré contestarte la o que recuerda seguirme en Twitter porque en Twitter contesto más, más cosas porque me administran mejor los comentarios que YouTube y por último ya comenta aquí qué dispositivo tienes tú si tienes un E4 Play hay un E4 Plus o un G4 Play o yo tengo un S8 y estoy viendo el vídeo porque puedo pues coméntalo en el vídeo dale like suscríbete al canal y bueno pues nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós